Ana, tú estás esperando 5 horas y no llegaste. Vamos a ver si... Ahí está el primer ciclista ya, ya están saliendo. Ya se arrimó, ya se arrimó al tanqueario, al tanqueario se arrimó uno ya que no podía más. Chicos, ya están saliendo. ¿Esto lo ves por ahí? ¿Lo ves? ¿Lo ves mejor que nosotros? Claro. ¿Le pones el chubo? Sí. Y además por los cascos también, me informo. Están llegando a la curva al Viradero Sevina. Ya el primero viene en el Viradero Sevina. ¡Ya Alegrín llegó a la locura! Ahí está el primer corredor, el primer ciclista que llega hasta el mirador de la montaña. El segundo también. Vamos a grabarlo. Ahí lo estamos viendo en escena. El primer dorsal, vamos a ver si aparece por ahí. El furgón de Rubén Medina, que les acompaña. ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¿Está la carrera difícil o no? ¿Qué? ¿Está la carrera difícil o no? ¡Qué triunfa el ciclismo español! ¡No! Vamos a intentar llegar. ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Venga! ¡Suerte! Te están esperando ahí mucha gente, ¿verdad? ¡Segundo, tercero! ¡Venga por todas! Pues bueno, a estos ciclistas, a estos tres primeros, les espera mucha gente. Nosotros ahora nos iremos hasta la plaza de San Bartolomé para ver la subida ciclista Kinder. Allí llegarán los corredores, los alrededores del kiosco Demonio Dojo. Nos damos de prisa porque no tenemos... estamos con el tiempo justo, señores.